Muy buenas amables televidentes, en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del director ejecutivo de EDUCA, mi amigo Edwin Caraballo. En nombre de la Fundación te agradezco que en estos momentos, bueno, mañana comienza ya todo lo que es el nuevo año escolar. Así que gracias por haber correspondido a esta invitación del conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muchas gracias a ustedes, a Finjus y a ti en particular, Sergio Tulio, nos unió una amistad de este tiempo trabajando juntos, así que es un placer compartir contigo y con los televidentes para hablar sobre educación. Bueno, cuando uno habla de educación, uno habla de desarrollo, uno habla de fortalecimiento institucional, en fin. ¿Es posible que un país como el nuestro se pueda desarrollar a espalda de la educación? No, no solamente no es posible para la República Dominicana, sino hoy en día no es posible para ningún país en el mundo desarrollarse al margen de la educación. En el pasado, quizás, algunos países de tamaño considerable, de volúmenes de población importante, de riquezas minerales y materias primas abundantes, quizás pudieran haber pensado en sus primeros orígenes del desarrollo, en tener al margen la educación. Pero hoy, en pleno siglo XXI, con una sociedad del conocimiento instalada en un mercado global, es definitivamente imposible asegurar niveles de desarrollo sostenibles e integrales sin tener a la educación como el principal eje de cualquier modelo de desarrollo. EDUCA acaba de cumplir 25 años. Yo creo que 25 años son como que suficientes para, desde una institución, estar consciente de cuál es la realidad de la educación dominicana. Pero antes de entrar en esos aspectos, ¿qué han venido ustedes haciendo? ¿Cuáles fueron los aportes que desde EDUCA se vino haciendo en pro de la educación? Bueno, como tú bien dices, recientemente se celebró el primer cuarto de siglo de esta institución y eso la constituye como la decana de las organizaciones empresariales trabajando exclusivamente en educación, no solo en la República Dominicana, sino en toda la región latinoamericana. Los aportes han sido varios, sobre todo el primero, la visión que tuvieron los padres fundadores, en particular el ingeniero Gustavo Tabárez, que tuvo esa capacidad de ver más allá y de advertir, comenzando la década del 90, la importancia que tenía la educación en el desarrollo del país, en la sostenibilidad de los emprendimientos del sector privado y la inserción exitosa del país en un mercado que iba a ser cada vez más global y del cual la educación iba a ser cada vez un elemento más central. Solo por mencionar algunos de los hitos que EDUCA ha estado presente en estos años que comentábamos, cabe mencionar el primer plan decenal de educación, que constituyó también la primera experiencia de este tipo de miradas de largo plazo en toda la región latinoamericana. Luego la incidencia que EDUCA pudo lograr en la reforma de la ley, la actual vigente de la ley 6697 que rige para todo lo que es la educación preuniversitaria y gracias a esas dos pilares el sistema dio un salto muy importante en lo que coberturas refiere. Es decir, hoy por hoy la República Dominicana se puede sentir tranquila en que la mayoría de sus niños, niñas y adolescentes están en el sistema educativo y acceden al sistema educativo. Los problemas son de una naturaleza distinta hoy, son vinculados a la calidad, vinculados a la capacidad de retención, a la pertinencia y a la necesidad también de incorporar a la primera infancia. Pero en particular, en este último periodo EDUCA ha revitalizado su visión, se ha posicionado como una institución que representa al sector privado y que entiende como tal la importancia de que la educación se constituya en el verdadero eje de desarrollo nacional. Yo te hacía la pregunta porque la verdad es que, y yo creo que al sector privado le ha faltado difundir las cosas que hacen o no era la verdad. Muchas veces uno ve en otros escenarios grandes aportes que se hacen desde el sector empresarial y la sociedad dominicana no lo conoce. Y tú sabes mejor que yo que no hay forma de construir un Estado, no hay forma de construir una nación, sino es cuando en todo este proceso participamos todos. Y eso es lo que ha venido haciendo el sector empresarial desde EDUCA estos últimos 25 años. Ahora, tenemos muchos problemas. Tú dijiste algo que es verdad. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación, yo creo que esa es una prueba que ya como que hemos venido superando. Sin embargo, hay un problema en cuanto a la calidad. En todas las evaluaciones, la verdad que las notas ponen nerviosas ponen nerviosos cualquiera. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con el uso de la lengua, las matemáticas, en fin. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo como para que una situación como esa, que es tan calamitosa, porque a fin de cuentas los niveles de la educación es inclusive lo que se va a definir hasta el propio modelo económico de una nación? ¿Qué se está haciendo frente a una situación que efectivamente es preocupante? Claro, bueno, para empezar, decir que mañana comienza el nuevo año escolar y el país adquiere otro dinamismo y otro movimiento. Desde las primeras horas del día vamos a ver un movimiento diferente y esto es porque 2.700.000 niños, niñas y adolescentes se vuelcan a las aulas del país, a las distintas, públicas y privadas. De estos, 2.000.000 prácticamente son del sector público, que van a asistir a 11.700 centros educativos que tiene el país actualmente. Claramente los problemas de la cobertura, como bien decía, se han ido resolviendo de manera gradual, de manera consolidada e incluso con esta propuesta del gobierno de ir aumentando las aulas escolares y así pagar un déficit histórico acumulado, comienzan a haber más escuelas y eso siempre es una buena noticia. Un país que germina escuelas, como lo estamos viendo todos los días, es una buena novedad porque está apostando por la educación. Yo creo que cuando uno hace una mirada del largo plazo, pero sobre todo de este último periodo, puede decir que primero hubo una lucha por mayores recursos a la educación. Y todos recordamos el movimiento, la coalición por una educación digna que brevó por ese 4% del Producto Interno Bruto que estaba en la ley de educación, pero que no se venía cumpliendo. Los recursos llegaron y entonces vino luego el tiempo de mirar la atención más de corto plazo, que era este déficit de construcciones escolares que el país tenía. Por eso es que en las zonas más pobladas tú tenías centros educativos que funcionaban en dos y hasta en tres tandas, con secciones que a veces superaban los 40 niños por sección. Eso todos lo hemos visto quienes hemos estado visitando escuelas durante estos últimos años. Ahora llega el momento de dar un cambio significativo a las acciones. Por eso en Educa estamos diciendo que el año escolar 2014-2015 debe ser el año del inicio del salto hacia la calidad. Porque ha llegado la hora de afrontar los temas de calidad que son los que justifican a su vez que haya mayores inversiones en el sector educativo. Y hablar de calidad en educación es hablar de la calidad de los educadores, de cómo están preparados los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras, para afrontar el difícil desafío, el extremadamente difícil desafío de que los estudiantes que les son entregados a su cargo sean capaces de aprender. Ahora, lo hablo por ti y por mí. O sea, nosotros estamos en nuestras instituciones. Yo en Educa y yo en la fundación, en la Finjus, estamos sometidos a procesos de evaluación permanente. A ti te evalúan cada seis meses, yo lo sé, a mí también. Cosa que nos llena de mucha satisfacción, porque a fin de cuentas de eso es de lo que se trata. El principal componente, yo diría que de la vida, es el componente humano. Y tú hablabas de los docentes. Y se han detectado muchas deficiencias a ese nivel. La misma ADP los reconoce. Deficiencias que vienen desde el origen, inclusive hasta de los procesos de formación universitario, en fin. ¿Qué se está haciendo? Porque quiero comenzar por lo primero. Yo entiendo muy bien que los espacios son importantes, pero para mí lo más importante de la educación son los formadores. ¿Qué estamos haciendo como para poder garantizar la calidad de quienes transmiten el conocimiento? Bueno, en la República Dominicana... Sí, sí, claro que sí. Primero comparto plenamente lo que acabas de decir. La clave de la educación son los maestros. Los expertos siempre dicen que el techo de la calidad de la educación está determinada por cuánto saben los educadores. Y Simón Rodríguez, el educador del libertador, siempre repetía que la escuela está donde está el maestro. No está en los edificios, no está en los currículos, ni siquiera a veces está en los libros de texto. No, el maestro es el educador. Está en la interacción entre el educador y la alumna. La escuela es su fundamento, pero el maestro es el educador. Esa es la columna vertebral, el core del asunto, la esencia de la educación es la relación entre el maestro y el alumno. Claro, claro. Y por eso es que nosotros decimos que ese es el principal énfasis que hay que hacer. En la República Dominicana hay unos 110.000 educadores, 85.000 del sector público. Pero son muchos. Son muchos. Y hay una buena noticia. Muchos son extraordinarios educadores. Que hacen una tarea imprescindible, imponente, muchas veces contra la adversidad de dificultades cotidianas propias del medio en el cual se desarrolla. Y que es necesario, primero que nada, incentivar, reconocer, dignificar y profesionalizar esa tarea tan digna y tan importante que no tiene nada más ni nada menos que generar ciudadanos para una república. Entonces, la generación de ciudadanía recae sobre los maestros fundamentalmente y sobre todo en los sectores más populares, donde las familias no tienen un capital cultural acumulado que pueden transferir a sus hijos. Por eso es tan importante el programa de jornada extendida, que seguramente en otro momento comentaremos más en detalle. Claro, claro, claro. Pero hay que crear también los sistemas de incentivos. El país ha venido haciendo un esfuerzo sistemático por pagarle mejor a sus educadores. Y de hecho, de las profesiones que han incrementado el salario real han sido los educadores. Y a veces se pierde la perspectiva, pero hoy conversábamos con unos colegas diciendo que un matrimonio de educadores, que los hay muchos en el país, integran el quintil de ingresos más alto del país. O sea, el 20% más rico de la población está... Un país pagarle a sus educadores. Pero allí entra siempre a jugar la evaluación. Es decir, hay que pagarle más y mejor a quien mejor lo hace. Hay que pagarle más y mejor a quien es responsable. La meritocracia. Exactamente. La meritocracia. Como eje y clave para el ascenso social y para el ascenso en la carrera profesional de cualquier profesión que sea, más en la educación. Claro, porque es una... El sector privado funciona por eso, ¿eh? Porque quienes ocupan los puestos clave son los que mejor se han formado y los que tienen la capacidad de, bueno, de transmitir lo que aprendieron. Ahora, tú eres un educador y uno da clase... Yo respeto mucho eso porque mis padres fueron maestros. Pero respeto mucho al maestro y uno es un profesor universitario, en fin. Y uno en estos afanes uno aprende muchas cosas. De las cosas que uno aprende, a ver de qué forma desde educa o cómo se pueden crear mecanismos para poderle darle respuesta a situaciones que se presentan. Como por ejemplo, uno ve que hay gente que sabe mucho. Pero hay gente que sabe lo que dice, pero no sabe decir lo que sabe. Otros que saben lo que dicen y lo saben plantear. Otros que no tienen la magia de transmitir todo lo que han aprendido en su vida. Eso se da mucho. ¿Cómo uno poder, por ejemplo, frente a una situación que no deja de ser un problema? Porque tú te encuentras con personas que tienen unos niveles de formación altísimos, pero a la hora de transmitir lo que saben, la cosa se complica. ¿Qué es lo que pasa cuando se dan ese tipo de situaciones? Bueno, claramente es así. Y justamente uno de los errores que ha cometido el magisterio y el profesorado a nivel latinoamericano fue muchas veces enfatizar más en la pedagogía, es decir, en saber enseñar y en olvidar lo que hay que enseñar, olvidar los contenidos. Entonces, hoy tenemos maestros que de pronto son muy hábiles en estrategias y en dinámicas de enseñar, pero que no son fuertes en los contenidos del conocimiento que hay que transmitir a los estudiantes. Que son informativos, pero no formativos. Exactamente, pero en el siglo XXI, en generaciones donde ya los niños y los adolescentes traen elementos adicionales a su formación que no son solamente en el aula. En el siglo pasado, cuando nosotros no formamos, la escuela era prácticamente la única fuente de conocimiento. Hoy los estudiantes tienen una multiplicidad de fuentes a donde recurrir. El internet, el cable, las redes sociales. Entonces, ya hoy el maestro debe convertirse más en un facilitador de acceso al conocimiento y sobre todo en detectar talentos. Porque uno de los problemas que tuvo la educación del siglo XX, que hasta hoy se arrastra, es buscar un egreso homogéneo, es decir, una estandarización de los aprendizajes. Todos debían aprender lo mismo, todos debían aprender de la misma forma, todos debían seguir determinadas metodologías para aprender. Sin embargo, lo que hoy demuestra la nueva mirada de la educación, es que un centro educativo de avanzada debe tener la capacidad de reconocer los talentos de cada quien y potenciarlos. De pronto, mi fuerte no eran las matemáticas, era la literatura, o de pronto mi fuerte era el atletismo y no era el fútbol. Bueno, si yo soy un profesor, tengo que tener la capacidad de detectar el talento y allí hacerle potenciar a ese estudiante para que desarrolle sus mayores capacidades. Y no todos deben producir el mismo resultado. Se dice que la educación del siglo XX respondía a un modelo de tipo industrial. Ingresaba un insumo y salía un producto. Y generalmente, similar. Hoy se habla de una educación de tipo orgánica, es decir, uno planta una semilla y depende el tipo de semilla y la naturaleza de esa semilla es en lo que florece. Y justamente lo que debemos hacer es que cada estudiante florezca en todo su potencial. Hacia eso debe apuntar la educación. ¿Esto lo entienden, por ejemplo, los profesores del siglo XXI? ¿O es un proceso en donde se está tratando de cambiar el modelo educativo en la República Dominicana? Es un proceso que está hacia esa dirección. Te lo digo porque tú y yo tenemos, me parece, hemos conversado mucho sobre educación. Por ejemplo, yo tengo una visión hostosiana de la educación. Esa es la realidad. Y fue sobre esa lógica que a mí me educaron. Y la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando ahora. Tú sabes muy bien que la educación no se limita al estudio de las ciencias sociales, al estudio de las matemáticas. También interviene una herramienta que es fundamental, que es la que tiene que ver con la investigación. Por supuesto. Y ahí voy. Los niveles de investigación de nosotros históricamente han sido sumamente deficientes. Cuando tú te vas inclusive hasta las universidades, las universidades le dedican menos del 1% de su presupuesto a la investigación. Oye, es complicado esto. Pero claramente la investigación es la nueva forma de formar profesionales. Porque ya hoy no se habla de estrategias propedéuticas. Es decir, saber un conocimiento.